Bueno, fin del clima medio bueno y vamos a ver qué se acabó de acá. Sí. Cosecha de batatas 2021. El calor no nos deja, se están secando las batatas. A ver. ¿Por qué? Ya necesitas también las batatas. Una hormiga. Venga. Tengo una hormiga adentro de mi mano. Sí, esta se están secando. Sí. Sí. No. 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 No crecieron. El calor no las dejó. Perdón. No. 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 Hay muchas raíces, pero no se lograron porque el clima estuvo muy caliente desde el principio, incluso cuando debería ser. Aquí hay otra. Cuando debía ser en invierno estaba caliente, entonces era sedana. Que no se respires en puras raíces solas, no se lograron. Máscimo también. Pues bien. Vamos a ver más. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí. Hay hueso. Cuidado. Hay mucha raíz. No, no, miren. Esto no sirve para nada. ¿Qué? Un huevo. ¿De qué? Un huevo. ¿De qué? Composo. Míralo. Míralo. ¡Míralo! Míralo. ¡Déjame! Es que no vives. No se lograron. Mira. Siento. ¡Mami! ¡Qué tipo cosita mire, Momo! ¡Mami! ¡Dentro es muy caliente, mami! ¿Estás mostrando la cámara? ¡Mami! 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 ¡Es muy largo! ¡Mami! ¡Posito! ¡Oh! ¡Poderida! ¡Poderida! ¡El calor! ¡El calor! ¡Mami! ¡Mami, mira! ¡Esta también está! ¡Ay! ¡Esta también está podrida! ¡Se pudrieron! Es roten un sol ¡Mami! Cuidado ahí ya se necesito sentar, por favor el calor las mató bueno la cámara murió pero nos salcamos fueron estas cositas las batáticas no se dieron hay podridas se murieron por el clima la única gordita fue esta las demás fueron rabitos que no se lograron por el calor fueron las únicas dos vamos a ver que se puede usar de acá pero lamentablemente las condiciones climáticas no ayudaron está haciendo mucho calor están haciendo 52, 54 grados de temperatura yo imagino que eso sumado al agua hizo que se pudrieran las maticas las plantitas y estas no la verdad es que no dieron nada bueno esta es la cosecha de batatas del 2021 hubiesen podido lograrse si lo pronto tenemos más espacio tenemos ahora que vivimos donde vivimos solamente tenemos contamos con este espacio para plantar tenemos acá las materas las materas con las plantas este es debajo de un garaje no no hay patio si hay patio pero ahí vive nuestras mascotas viven allí entonces no lo usamos y además que el patio también está así pavimentado y tiene pasto artificial entonces también es como un espacio como así la mayoría de las plantas se nos murieron teníamos esperanzas en estas batatas pero pero ya no funcionó mientras Roci tenía muchas raíces pudieron haber dado muchos hijitos pero el clima no ayudó listo la triste cosecha del 2021 y uno Gracias por ver el video.